Lo del mae. Hostia, es que últimamente me hacéis… Me hacéis enfadar mucho últimamente. Voy a tener que meter un puñetazo a cada uno. Qué importante enojar. Sí, también. Eh… Top cosas de las que Nexus se debería… De las que Nexus se debería de vestir en Halloween. Si vais a hacer la broma del fucking panda, paso, amigos. Top cosas de las que Nexus se debería de vestir en Halloween. Número 6, una máscara técnica. No, no. Número 5, un mosquito. Número… Yo me voy a reír. Yo creo que yo sabía de qué va el vídeo. Sí, no, lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo de venir. Un tucán. Número 3. Vamos a ver, pedazo de retrasado mental, hijo de la gran perra que has hecho este vídeo. Escúchame bien. ¿Esto es un tucán, pedazo de imbécil? ¡No! Número 3. La máquina voladora del flash real. Número 2. El médico de la peste. Número 1 y más importante. De él mismo. Porque lo más hermoso en el mundo es el amor propio. Vamos a ver, este pavo no se parece en nada a mí. No se parece absolutamente en… Yo tengo un aire. A ver, vamos a ser sinceros. A ver, yo le voy a decir la verdad. Se peinen diferente y nada. La safe no. No, se peinen diferente. Se peinen diferente y ya está. Ken Flow, escúchame, pedazo de imbécil. O sea, este hombre, este chaval, no se parece absolutamente nada en mí. Yo soy muchísimo más guapo. Y punto. El líder de la peste. ¿Qué es esto?